Desde Tegucigalpa, Honduras, esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Nuevamente, un conflicto con algunos segmentos de la comunidad universitaria pone a la máxima casa de estudios del país en situación de parálisis de algunas actividades académicas al inicio de un periodo académico. Es innegable que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Juná, parece sufrir dolores de parto si se considera la etapa de modernización de sus servicios e instalaciones y la demanda de la comunidad estudiantil de inclusión en sus órganos de gobierno. En el 2016, autoridades del Alma Mater, delegados estudiantiles y la rectoría firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a trabajar de forma conjunta para encontrar soluciones a problemas en curso y precedentes. El acuerdo incluyó respeto a la autonomía, libertad académica y a utilizar el diálogo permanente como mecanismo de solución interna de controversia. Al respecto, la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, exhortó a las partes a respetar el espíritu del acuerdo suscrito en julio del 2016. La máxima autoridad de la casa de estudios, por su parte, aseguró que el conflicto no ha rebasado capacidades institucionales de solución, por lo que reiteró el llamado a dialogar sin intervenciones externas. La rectoría universitaria expuso que el desalojo de estudiantes que tomaron edificios del campus universitario en la capital impedían el desarrollo normal de actividades académicas y en algunos casos administrativas. Fue por eso que se pidió la intervención del Ministerio Público luego de que las autoridades universitarias interpusieran la denuncia ante este órgano ocho días atrás. Los estudiantes agremiados en el movimiento estudiantil universitario por más de seis semanas han venido usando medidas de fuerza que impiden ingresar a las aulas en algunas facultades, colocando barricadas para que sus compañeros no tuvieran clases, cuestionó. En la última semana hubo interrupciones en la Facultad de Ciencias Médicas que cuentan con equipo valorado en 13 millones de dólares y a donde a diario llegan un promedio de 300 personas que reciben atención o realizan estudios. Al ver que no podíamos ingresar y que no teníamos la custodia de este bien, sino que estaba en manos de personas que no sabíamos quiénes eran, ya que todo el tiempo estaban con su rostro cubierto, fuimos al Ministerio Público a poner la denuncia. No podíamos hacernos responsables por los daños que esos bienes pudieran sufrir, explicó la rectora Castellano. Del delito de sedición por el que se acusó a los estudiantes que tomaron instalaciones universitarias, la autoridad universitaria dijo que los imputados son los mismos que participaron en acciones similares hace dos años, lo cual es una actitud reincidente, por lo que se justifican las acciones legales emprendidas hasta la fecha. Para el foro, la entrevista les informó Samantha Velásquez y Amanda Mena. Buenos días Honduras y el mundo, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Saludamos a nuestros compatriotas que nos ven en los Estados Unidos por Centroamérica TV. También si en algún momento va a salir, nos puede escuchar a través de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula. Pueden escucharnos también en la 93.5 en la zona central del país y en la 105.5 en el litoral atlántico y en Cholutec en la 90.3. Vamos a hablar del tema de la universidad. Hoy está conmigo dos distinguidas autoridades de la Universidad Nacional. Quiero decirles algo, yo hablo poco con ella, de vez en cuando un mensaje. En los últimos tiempos, para mí personalmente, la rectora Julieta Castellanos es una de las mejores rectoras que ha pasado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que está en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La verdad que ella ha hecho cosas grandes por la universidad. El otro día que pasaba por la máxima casa de estudios del país, pensaba que cómo había hecho ella para hacer tantas cosas buenas y pensé en los otros rectores también, han habido unos buenos, otros regulares y otros muy malos. Pero qué bueno que la universidad tiene a alguien como la rectora Julieta Castellanos. Repito, es mi opinión personal y yo nunca platico con ella, pero hoy voy a tener la oportunidad de platicar con ella y con don Armando Eusea. Bienvenida. Muchas gracias, licenciada. Buenos días y gracias por sus conceptos. Doctor, Eusea. Un placer. Cuénteme cuál es el origen actual de este nuevo conflicto de la universidad, que por cierto, usted por años ha mantenido la cosa con calma. Al parecer ahora hay cierto grupo, decía yo, antes de entrar, que yo veo algunas personas ya mayorcitos. Yo tenía compañeros en la alma mater que eran mayores, pero ellos llegaban a estudiar porque trabajaban y querían culminar sus carreras. Pero yo veo mucha gente que protesta ahí en la universidad y que son grandes ya, que tienen bastantes años y que no creo que trabajen y estudien, sino que se dedican solo a armar estos movimientos generando daño a Honduras porque los estudiantes tienen derecho a reclamar, como todos los hondureños, pero los que generan daño, ahí no estoy de acuerdo porque los padres mandan a sus hijos a estudiar en la universidad con la ilusión de que van a hacerse profesionales. Y cuando uno pierde clases, por ejemplo, el otro día, el viernes, pasé unas tomas que unos muchachos se hacían a un lado de donde estaba la protesta, porque esos muchachos quieren clases. ¿Cuál es el origen del conflicto, doctora? Bueno, muy buenos días de nuevo y gracias por sus conceptos sobre lo que ha sido esta gestión universitaria. Quiero decirle que los hechos de estos días es una extensión de los hechos de hace un año y, en cierto sentido, no es por responsabilidad de las autoridades universitarias, porque el acuerdo que se firma el año pasado, y aquí el doctor Eucceda fue, digamos, nombrado por la universidad para dar seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos y también a licenciada de Tamachiro. Y creo que vamos a poder tener la oportunidad de plantear qué acuerdos están cumplidos más allá, inclusive, de lo que se firmó y qué acuerdos no se ha cumplido y de quién es la responsabilidad de que estemos en ese desfase. En este momento ha habido un tema fundamental y es el caso de tres estudiantes que no pudieron entrar en aquel proceso o en aquel acuerdo de conciliación. Estos tres estudiantes, que son tres de los que sacaron ahí ahorita en el resumen de la noticia, ellos tenían dos casos pendientes. Bueno, tenían un caso pendiente del año 2014, que habían sido suspendidos por la universidad y la Corte Suprema de Justicia anterior los amparó con un recurso y luego estaban los hechos del año 2016, por los hechos de violencia del año 2016, ellos sí entraron en la conciliación que había sido acordada. Por el caso del año 2014, que se extiende al 2015, ellos no pudieron entraron en entraron en la conciliación por el momento procesal en que se encontraba el caso. Esto fue informado tanto a la comisión que firmó el acuerdo como a la comisión de monitoreo y se les planteó los dos momentos. El momento procesal no era posible, no era posible ya digamos una conciliación y por lo tanto se buscó una salida para que ellos no fueran a juicio oral y público. Esa salida era que ellos pidieran un perdón expreso, esa es la figura. El abogado de los estudiantes, su apoderado legal, que era o es el abogado Laureano Carvajal, y los abogados de la universidad han redactado un documento que daba lugar a ver si el tribunal de sentencia aceptaba esa salida. Pero ellos fueron asesorados por la ONG que los protege que no aceptaran esa vía y por lo tanto tuvieron que ir a juicio oral y público con las consecuencias que ya conocemos. ¿Una ONG los asesoraba? Sí, ellos, todos ellos tienen alguna ONG que asume su defensa. Y en este caso, estos tres jóvenes, lo que hemos conocido que es la ONG PEN, internacional o C Libre, no sé cuál de las dos o las dos, que los acoge, ellos les asesoran que no opten por esta vía y entonces se pasa a la siguiente etapa, que era el juicio de oral y público. Y esto, los estudiantes creen que eso dependía de la voluntad de las autoridades, si queríamos o no, pero eso ya no dependía de la voluntad de las autoridades, sino que dependía de que los tribunales encontraran razones para dictar una sentencia que no fuera absolutoria, sino que los encontraron culpables de los hechos. Y luego está el tema de las elecciones estudiantiles, que aparece también como un problema. Sin embargo, ahí las autoridades podemos ratificar que eso no depende de nosotros, sino que depende de que haya un reglamento electoral que sea consensuado entre los diferentes grupos estudiantiles y que haya elecciones. Y una vez que ese reglamento esté consensuado, se iría por una reforma al Congreso Nacional para que haya elecciones estudiantiles. Esos serían los dos elementos, me parece a mí, que son una continuidad del conflicto del año 2016. El resto, lo que son las normas académicas, ellos nunca presentaron una propuesta. Sin embargo, la universidad extendió lo que había, digamos, reformado el Consejo Universitario por todo el año 2017, dando tiempo que ellos presentaran una propuesta. Y por otro lado, la universidad sí cumplió con el financiamiento del Congreso Estudiantil que se llevó a cabo en el mes de marzo y que todavía no hemos recibido las propuestas que supuestamente trabajaron en ese Congreso Estudiantil. Sí. Doctora Usted. Gracias, Raúl. Siempre es un placer acompañarles en este programa. Y un placer compartir con Julieta Castellanos, la rectora de la Universidad Nacional. Comparto su criterio en cuanto a la administración que la licenciada Castellanos ha realizado. Pero es bueno poner en perspectiva esto. Cuando el Congreso Nacional aprobó la actual ley orgánica, hace 13 años, 12, 13 años, la universidad estaba sumergida en un proceso de deterioro que algunos actores políticos inclusive llegaron a afirmar públicamente que lo que convenía era cerrarla por un tiempo. Es cierto. Sin embargo, después de la Comisión de Transición, que encontró un terreno sumamente árido para levantar a la institución y de los trabajos de la Junta de Dirección inicial, yo puedo decirle que se sentaron las bases para un cambio radical. Mire, cuando la Comisión de Transición llegó, 28 mil alumnos de los 70 mil que tenía, tenían índice debajo de 40%. Le costaba la repitencia y la deserción 110 millones de lempiras al Estado. Pero como era una política de puertas abiertas, que bastaba con presentar el título de educación media para ingresar, y no importaban, no había consecuencias, se tenía entonces un gasto innecesario. Facultad de Medicina prácticamente no existía en San Pedro Sula, y tomó más de 10 años, de los cuales 7 y medio corresponden a la administración de la licenciada Julieta Castellanos, poner a la universidad a tono con los tiempos en el siglo XXI. Le voy a decir, yo me siento sorprendido y agradado de las mejoras que tiene en cuanto a su nivel académico y el estudiantado actual de la universidad, que entra después de haber comprobado en una prueba de aptitud académica que están habilitados para estudios de educación superior. Tenemos, yo siento que el grupo de alumnos con índice de excelencia ha aumentado, y en este momento lo que he encontrado es la una y la otra. La una es la que se está construyendo, y la otra es la del pasado, la que hay aparentemente intentos de volver a ella. Es probable que los jóvenes, muchos de ellos que no conocieron la vieja universidad, no estén conscientes de lo que perderíamos si se desploma esta reforma, que a mi juicio es irreversible. Dejo claro que el derecho a protestar, el derecho a organizarse de los estudiantes es un derecho fundamental y que está contemplado en la ley orgánica. Deben organizarse para tener representación en los organismos de gobierno y desde la legislación universitaria incidir en la transformación profunda de la universidad. El otro camino es el camino que anarquiza la universidad. Pero yo miro, por ejemplo, ayer, el edificio donde yo trabajo, fue cerrado hora y media. Sin embargo, funcionó el resto del día. En esa hora y media se suspendieron todos los laboratorios de la Facultad de Ciencia por el resto de la tarde. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esa? Que un alto porcentaje de estudiantes deja de recibir su educación. Y Raúl, no es que se está vetando la protesta, sino que no se está de acuerdo con ese tipo de protesta en el cual se atropellan los derechos de los que quieren estudiar. Ahora, con esto no quiero decir que todas las cosas las siento yo que están bien en la universidad. Pero las cosas han ido cambiando cuando se dialoga, se piensa, se proyecta, se ejecuta y se obtienen resultados. Lo que yo puedo decirle es que en el informe que presentó la universidad, las autoridades universitarias, en el primer consejo universitario de este año, se recoge en la página 19 de esa acta, los cumplimientos que las autoridades hicieron de este pacto firmado el año pasado y las limitaciones que pudo haber. De tal manera que hay constancia documentada de los cumplimientos de la universidad. ¿Quedan tareas pendientes? Yo creo que sí, la universidad tiene grandes retos y quedan tareas pendientes. Y aclaro también que yo no soy autoridad universitaria, soy autoridad académica porque soy profesor de la universidad. Y sigo este proceso, ¿verdad? Porque me interesa que la universidad mantenga su ranking de ser la universidad número uno en el país cuando la miden con estándares de clase mundial y que está creciendo en su ranking en Centroamérica. Y eso, hay que decirlo, ha ocurrido en los últimos años. Se ha mejorado. Ahora, tampoco es que las cosas no pueden mejorarse más. La demanda de los estudiantes debería ser que vía consejo universitario se presenten con sus autoridades legítimamente electas iniciativas para transformar y profundizar la transformación de la universidad. ¿Qué propone la universidad para resolver lo que está pasando, rectora? Bueno, el conflicto actual que yo quiero plantearlo, la universidad no está en una crisis. Lo que el doctor Euceda ha planteado es una universidad que se está fortaleciendo en el área académica, que está mejorando los índices de rendimiento, que está mejorando el desempeño docente, que hay un proceso de relevo docente y generacional, que hay una inversión millonaria en becas para, digamos, graduados que están saliendo a formarse fuera del país para regresar con nuevas competencias y avanzar en nuevas carreras. Hay nuevas carreras de grado, nuevas carreras de posgrado y carreras técnicas también. Hay nuevas unidades académicas y hay en perspectiva nuevos centros también a nivel de país. Entonces, este proceso de fortalecimiento que viene desde la reforma universitaria del año 2005 hacia la fecha tiene su momento de conflicto como este y es un conflicto que surgió por las normas académicas y si nosotros vemos el desempeño de los estudiantes, usted lo planteaba, tenemos un estudiante en este movimiento, al menos los que están judicializados, que tienen de estar en la universidad un promedio de 8 y 10 años. Inclusive hay unos con unas matrículas desde el año 1999, una matrícula continua, o sea, no es que han interrumpido, sino que matriculan una clase, dos clases, en unas carreras que son de jornadas diurnas. Entonces, también ahí podemos nosotros ver un componente de un estudiante que probablemente, digamos, le financian para que estudien sus padres o tienen ingresos mediante los cuales ellos pueden llegar a 28, 30, 35, 38 años sin tener ingresos propios. Porque los tres casos de los jóvenes que están judicializados y que fueron encontrados culpables por un tribunal de sentencia tienen unos números de cuentas que al menos tienen, el que más tiene de estar en la universidad tiene 18 años continuos y otros que ya tienen 28 años. ¿28 años? 28, digamos, 39. ¿Continuo? No, o sea, 28 años de edad. Pero estamos hablando que son números de cuentas 2006, 2008, estamos hablando de unos números de cuentas que llevan 10 años en la universidad. El menos que tiene, tiene 8 años en una carrera que puede sacarse en 4 o 5 años. Entonces, sí son estudiantes con mucho tiempo para dedicarse a las tareas políticas gremiales. Hemos visto que sus, matriculan tres clases, dejan una. Entonces, sí hay un desempeño académico que uno puede concluir que les queda tiempo para la actividad política estudiantil y política también, digamos, partidaria, porque algunos de estos jóvenes están en las planillas o estuvieron en las planillas del partido, digamos, Libertad y Refundación y al menos creo que uno o dos de ellos quedaron en cargos de suplentes para las elecciones generales. Entonces, aquí vemos una mezcla de, digamos, de actitudes y una mezcla de intereses que no necesariamente pueden ser los intereses académicos determinar su vida estudiantil. Hemos analizado este tema, digamos, con el equipo y la universidad tiene, digamos, reglamentos. Este reglamento estudiantil que le dice al estudiante que no tiene permitido hacer en la universidad y cuáles son sus derechos, derechos y deberes. Lo que corresponde a las normas académicas, eso la universidad lo está viendo por la vía administrativa, lo que significa el viernes anterior se tuvo las audiencias con los estudiantes que estuvieron en el asalto que se dio al edificio Alma Mater la noche del 24 de mayo. Esa noche, 20 estudiantes, incluyendo un periodista, pero que es estudiante de una segunda carrera en la universidad. Hemos visto que este periodista está, digamos, denunciando la persecución del ejercicio del periodismo, pero es un concepto equivocado porque él es estudiante universitario y él, nosotros, su relación con la universidad no es de periodista, es de estudiante de la carrera de sociología. Es más, no sabíamos que era estudiante de la carrera de sociología, sino que hasta que se nos piden del Ministerio Público para los casos, poderlos acreditar, ante la Corte Suprema de Justicia nos piden las hojas de matrícula y encontramos que está matriculado en la carrera de sociología en la universidad y, por lo tanto, él se presenta como periodista, pero participa en el asalto. Y él dice, yo ando cubriendo la noticia y me están persiguiendo por ser periodista y tiene denuncias internacionales, pero él en la universidad es estudiante y nosotros ahí vamos a tener que aplicar el reglamento estudiantil porque él es estudiante universitario. Estos 20 casos... ¿Quién es, rector? Es el periodista, digamos, Ronnie Huete. ¿De qué medio? No sé. Yo creo que él... No sé con qué medio trabaja, pero él se presenta y lo que hemos visto o que me han comentado que ha escrito en las redes que él es un periodista internacional, que es agente de... Es un corresponsal internacional y que está siendo perseguido en Honduras. Entonces, pero, aclaro... ¿Lo persigue usted? Pues yo lo he visto nada más en las tomas de la universidad y es la primera vez que conocemos que cuando él aparece, digamos, capturado, y creo que él es el primero que manda las imágenes de la toma del edificio porque ese edificio fue tomado a las 10 y 11 minutos de la noche y a las 10 y 16 a mí me entra el primer mensaje que está tomado el edificio y entra ya la primera imagen a las 10 y 26 minutos y entra una red de periodistas. Entonces, sí creemos que él es el que reporta, pero bueno, será la investigación la que va a dilucidar ese extremo. Ahora, el otro momento es cuando ya un estudiante comete delitos porque una cosa es una falta que la falta nos corresponde a nosotros verla, analizarla, procesarla y que se tome la decisión pertinente, lo que corresponde de acuerdo al reglamento estudiantil. Pero cuando ya se cometen delitos que significa destrucción de bienes, y otros temas relacionados, digamos, el intento de explotar una puerta con un detonante, eso fue el viernes 25. poneme esa toma, Fabricio, yo comenté bastante eso, con todo respeto a los muchachos que es responsable, porque sacaron diésel fue lo que sacaron. Pero eso fue en la última, lo que pasó en química y farmacia el viernes. Sí, eso, lo que pasó en química y farmacia es que ahí en el edificio continuo está, en el edificio continuo está el centro de imágenes biomédicas y ahí tiene que estar permanentemente climatizado por los equipos, unos equipos muy caros que hay en ese edificio, 200 millones de lempiras costaron esos equipos médicos y tiene que tener digamos la planta eléctrica permanentemente llena y combustible también previsto por si hay algún apagón inmediatamente se encienden. Usted que está informada, porque mire, primero, reitero, los muchachos tienen derecho a ejercer sus protestas y cosas, pero esto no es correcto. Hasta él mismo, si retrocede la toma, se pudo haber incendiado ahí porque el muy vivo si hubiera sido combustible, si hubiera sido gasolina, hubiera sido fatal. No, y él mismo, mire, primero alguien le habla y ahí se hace que no está haciendo nada y después va a bajar el dron y mire, mire cómo le llenan los tenis. Los tenis, cómo se los llenan. Sí, el muchacho, él se hubiera encendido como aquel de los cuatro fantásticos. Es increíble. Llamas a mí. Es increíble. Es cierto, o sea, y esto no es correcto, no podemos avalar esto. Cuénteme, mire ahí tirándole el fuego, ¿por qué no hubo una tragedia? Gracias a Dios. Porque no fue gasolina, porque no era gasolina. ¿Era diésel? No sé qué era. No, era diésel porque en ese edificio, digamos, contigo aquí, Mickey Farmacia, está la planta, digamos, los equipos de imágenes biomédicas y la planta se mantiene permanentemente cargada y con combustible almacenado, que es diésel, para que, por si hay alguna falta en el cuido eléctrico, se enciende automáticamente, porque no puede estar sin climatización. Nosotros tenemos dos edificios que tienen esta característica. Es ese edificio de ciencias médicas y el edificio, y otro edificio, que no voy a decir cuál, porque ahora, por seguridad, también hay que tener, digamos, las previsiones, que tenemos equipos también que requieren de climatización permanente. Mire, Raúl, todos fuimos jóvenes, totalmente de acuerdo en que los jóvenes tienen que protestar, que hacer valer su punto de vista. En el mundo universitario, lo que valen son los activos intelectuales. Al final, a eso va la gente de la universidad, a ordenar, a crecer en comunión, para salir con los suficientes activos intelectuales que le permitan conquistar la felicidad, tanto en el trabajo, en la vida familiar, en la realización personal. Pero eso que estoy viendo ahí, como padre de familia, yo le diría, eso no lo considero yo una protesta. Y si la autoridad interfiere para evitar eso, está cumpliendo con su deber, porque ese acto no solo lo puede perjudicar a él, sino puede perjudicar a personas inocentes que estén cerca de ese escenario. Además, atenta contra bienes que son bienes del Estado, que son bienes públicos. Me parece, compañeros, que eso que estamos presenciando no es una protesta normal de estudiantes y tampoco se puede justificar que no hay diálogo y que por eso se recurre a estos medios. Sencillamente no es aceptable que en la universidad se esté haciendo este tipo de actos por el bien de ellos y porque intelectualmente no crecen en nada y en comunión no crecen en nada, deterioran su imagen y además generan un escenario que no es el típico de la universidad. Eso no es ni el uno, menos del uno por ciento de la población estudiantil que va a estar de acuerdo con eso. La universidad está funcionando normalmente, la gente está yendo a clase, pero en estas protestas yo no encuentro eco alguno con el cual puedo simpatizar. Yo quiero decirle que respecto al diálogo, este año yo me he reunido con los estudiantes del MEU el 17 de marzo de este año me reuní en la rectoría, lo recibimos a todos los estudiantes del MEU de Tegucigalpa y en otra fecha muy cercana nos reunimos con estudiantes de San Pedro Sula del MEU y del MER. Luego nos reunimos aparte con los estudiantes de ingeniería de todas las ingenierías. Estaba el señor decano, estaban los profesores y los estudiantes y los estudiantes plantearon sus temas académicos en esa reunión. Hemos tenido y yo me he reunido personalmente creo que unas tres o cuatro veces con estudiantes de la carrera de pedagogía. Así que no pueden decir los estudiantes que no nos estamos reuniendo y hay avances en todas estas reuniones ha habido avances. ¿Qué impide encontrar soluciones al problema? Yo creo que mire el movimiento y esto ya es un análisis de lo que es un análisis de la observación que hemos hecho y precisamente de estas reuniones que hemos sostenido con los estudiantes. Nosotros podemos identificar en el MEU unos estudiantes que son más académicos que aunque sean digamos más radicales o sean radicales pero son estudiosos y de hecho hay estudiantes que tienen buen índice académico que tienen propuestas académicas hay un grupo de estudiantes que más radical son anarquistas y ellos se inscriben dentro de una tendencia política que se llama el trotskismo que tiene que tiene afuera de la universidad un referente ¿Quién es? Puede estar entre grupos más radicales dentro Me está hablando del trotskismo ruso Sí A estas alturas A estas alturas sí Pero en una universidad es válido que hayan estas tendencias políticas ¿Dónde saltan el límite ellos? Y con esto quiero concluir esta parte ¿Dónde saltan el límite? Cuando quieren imponer su forma de ver el mundo por la fuerza Mire la universidad es un espacio plural Pueden haber de extrema de derecha La forma de ver el mundo Imponer su forma de ver el mundo Mire es como que alguien de extrema derecha de extrema derecha sea con ideas fascistas digamos de un neonazi y que y que quiera imponer su forma de ver el mundo y haga acciones de terror para imponer esa forma Para el caso una universidad no puede evitar que le entre digamos a clases de un neonazi pero si hace actos si hace actos de ese contenido político ideológico la universidad tiene que tomar medidas porque no puede reproducir esa forma antisocial antihistórica y a esta altura del tiempo y decir eso está bien y usted siga pues es igual con la extrema izquierda si la extrema izquierda a través de estos actos que colindan con infundir terror a quienes están cerca y de producir daño ellos pretenden imponer su forma de ver el mundo la universidad ya no puede lidiar con ese conflicto porque ahí cometen delitos entonces el estado tiene que ver ese delito y por eso la universidad porque además ya son muchachos no son niños ni adolescentes que están en proceso de formación ellos ya están formados aunque la esencia rectora como yo lo miro y en esto hay que entender a los estudiantes me parece correcto que estén solidarios con sus otros compañeros que están que han tenido problemas y que están en los juzgados etcétera que tengan actos de solidaridad me parece correcto lo que no comparto son los mecanismos por otro lado y quedó claro cuando le dimos seguimiento a esto que la universidad no puede pactar algo que obligue a la fiscalía a actuar de una manera y a los tribunales de justicia a obedecer a lo pactado por la universidad y los estudiantes son poderes autónomos un juez tiene autonomía se apega a la ley y usted no puede llegar y decirle fíjate Raúl y la rectora se fueron de acuerdo señor juez y ya nosotros queremos que usted haga tal cosa entonces si Raúl no va al juzgado a exigirle al juez que haga eso se va a decir que Raúl incumplió lo pactado no usted puede decirle al juez y a todo que usted pactó y de buena fe están esperando que se aplique la ley y que el resultado sea favorable para tal persona nada más pero el juez tiene total autonomía la fiscalía también no puedo yo llegar a decirle a la fiscalía fíjate amigo mío ¿verdad? entonces ahí creo que está el nudo gordiano cuando se dice que la universidad no cumplió y esto lo leí también en comunicados de organismos de derechos humanos internacionales que no cumplió porque no fue a los juzgados y porque no fue no se presentó a hacer lo que debía yo quiero decirle que mientras estuvimos en la comisión que le dio seguimiento a esto yo vi total entrega de los abogados de la universidad para apoyar encontrar una solución legal a este problema pero ellos tienen sus límites hay un ejemplo una vez que llegan donde el juez mire el juez le pone una línea y le dice de aquí para acá es mi territorio usted presente las pruebas y déjeme trabajar hay un ejemplo universal de lo que de lo que tú planteas y es cuando el papa es el papa Juan Pablo Juan Pablo II sufre un atentado digamos el papa perdona a quien atenta contra él pero el papa no puede ir a la justicia italiana a decirle fíjese que yo lo perdoné y usted no le hagan nada no no puede no o sea él lo perdona pero la justicia lo lleva a la cárcel porque él cometió un delito entonces en este caso la universidad puede decir bueno nosotros la falta que han cometido internamente como como es lo que pasó el año 2016 que no tenían esta gravedad de este año porque hoy hay más violencia en estos actos por lo menos los intentos que hemos visto aquí tienen ya otra connotación que infunden miedo cuando nosotros vemos el video el video donde ellos tratan de detonar una puerta con un explosivo buscarlo al inicio Fabricio por cierto mire aquí me escribe uno de los dirigentes del libre y me dice y el balance de su programa entonces le digo ¿quiere llamar? no no amigo los estudiantes deben estar ahí yo aquí he pasado todo lo de los estudiantes y he dicho que con el doctor Euceda que hace muchísimos años lo conozco desde que dirigía la HRN y la rectora pues yo con ella muy poco me comunico para mí es una buena rectora otro muchacho me dijo que esté en un programa y que por eso no puede no puede participar lo que quiero yo es que den clases eso de las tomas ya deben de pararlo y cuando yo veo que gracias a la ignorancia del que agarró ese dron de diésel y que no lo incendió no hubo una tragedia también aterricémonos aquí y los adultos los adultos son los que por ejemplo yo estaba en la escuela de periodismo y me acuerdo que que somos grandes amigos ahora con con Gunter Navas Gunter manejaba el fútbol y manipulaba siempre las elecciones le ganó a Jorgito Zelaya a Tongo Lele y yo lancé a a a a Lico Duarte por un movimiento interno de periodismo pero ya después nosotros en clases queríamos clases lo que a mí me preocupa es que nos den clases correcto la verdad Honduras lo que ocupa es que den clases ¿sabe qué pasa? que todos estos muchachos líderes son miembros de Libre y nosotros vamos a dejar eso en evidencia porque le pareciera oiga encapuchados identificados como identificados como se toman instalaciones en el edificio de ciencias de salud de la universidad si si eso fue a las 7 es que así han estado se toman los edificios un edificio se toman otro estamos en una semana que imaginamos que va a ser así y probablemente la otra igual no sé hasta cuándo porque el 23 van a audiencia de imputados los 20 que asaltaron el edificio Alma Mater que están plenamente identificados mire ellos decían nos tapamos el rostro para mostrar el corazón pero si ese es el corazón que tienen incendiar tratar de incendiar un tanque que tiene combustible o si el corazón que tienen es tratar de explotar una puerta o incendiar un cajero automático nosotros creemos lo contrario que ellos se cubren el rostro para no ser descubiertos de las fechorías que hacen porque yo estoy seguro que ellos con el rostro descubierto no fueran capaces de hacer eso pero bajo esa manta tienen la impunidad entonces afortunadamente ya están identificados 26 20 que entran al edificio Alma Mater el 24 de mayo y 6 que son identificados en el desalojo del edificio de química y farmacia probablemente esos mismos 26 anden todavía con el rostro cubierto pero ellos se cubren el rostro para que sus fechorías no sean descubiertas y eso nosotros hay que plantearlo con ese nombre son fechorías son actos de violencia que generan terror yo estaba en una en una reunión fuera de la universidad el día jueves 25 cuando me están entrando varios mensajes no los podía leer porque estaba en una reunión con dos personas y cuando ya tengo chance es el momento que están detonando o que intentan encender un petardo para explotar una puerta yo no creía pensaba que estaban haciendo alguna alguna pantomima pero hay un momento en que ellos encienden un fósforo y se ve una llama y se retiran rápidamente o sea que si esperaban que explotara porque ellos ellos esperan que ese petardo haga haga el impacto entonces si si hacen actos de fuerza y los hacen porque andan con el rostro con el rostro cubierto con todo respeto esos querían estalleros y son tan tan torpes disculpen que gracias a dios no no sabían que eso no que gracias a dios eso no no estalló que hacer diésel no estalló correcto pero óigame primero se moja los tenis ahí se moja los tenis no sabe que al echar eso la llama se iba a expander y él podía agarrar fuego y a saber que iba a pasar esos muchachos tienen que hacer que tienen que hacerse cargo sus papás la universidad no puede y no le corresponde lidiar con jóvenes que tienen ese tipo de actitudes digamos de violencia y de fuerza porque esos muchachos una vez que salgan de la universidad ya sea que se gradúen o no su desempeño probablemente sea muy parecido al que estamos viendo entonces va a ser un problema de los padres y por lo tanto quizá los papás no sé si sabrán eso eso si identificarán a sus hijos por las ropas que andan y por las ropas que salieron de sus casas pero eso ya no es un problema de la universidad es un problema de la familia ¿sabe qué decía yo el viernes? atención padres de familia si uno de estos muchachos es su hijo llámelo al orden mire yo no fui en el colegio ni en la universidad excelente de 90 de 100 mentirosos vería y no tengo por qué andar mintiendo pero a mí el periodismo me gustaba el doctor usted es testigo desde pequeño empecé en esto pero a mí mi papá me decía hoy me voy te voy a meter al batallón ponete en orden y me generaba temor y a mi padre que Dios ya lo tiene allá en la gloria le agradezco y más a mi mamá recuerdo que que me invitaron a una graduación que lleva mi nombre en el instituto Alfonso Villencelaya y comencé mi discurso dándole gracias a las mamás que estaban ahí porque son las que luchan diariamente con uno con el hijo y con la hija porque el papá anda trabajando en la mayor parte de los casos pero uno yo en actos vandálicos nunca anduve sí doctor la otra cosa es cuando alguien comentaba que querían un balance en el programa yo quiero decirle yo no vengo aquí a defender a la rectora o atacar a los estudiantes todo lo contrario yo vengo a resaltar los valores los logros que ha habido en la reforma universitaria y que deben preservarse deben aumentarse la única forma de lograr que los estudiantes tengan impacto en esa reforma y creo que aquí está el punto central porque desde hace 12 años no se ha podido resolver es que los estudiantes y esto es importante vayan a elecciones logren consensuar un reglamento y tengan su representación en el consejo universitario producto de la voluntad popular pero no ha sido posible lo intentó la comisión de transición lo intentó la primera junta de dirección lo intentó el comisionado universitario apoyarles pero no se ha podido ahí creo yo que va a salir el liderazgo genuino de los estudiantes universitarios es ahí en la representación estudiantil en los organismos de gobierno donde civilizadamente podemos nosotros ponernos de acuerdo ahora cuando Raúl me invitó a mí yo no le pregunte a usted a quién va a tener cuando me invita yo simplemente voy si el tema no lo conozco simplemente le digo no conozco ese tema pero aquí estamos para orientar claro que condenamos algunas cuestiones creemos que la reforma debe profundizarse se lo hemos dicho en privado a la rectora hay todavía grandes retos que tiene que atender la universidad la reforma no se hace en 8 años no se hace en 10 los frutos van a verse en 15, 20 años cuando ya miremos estabilizada una generación pero la reforma ha ido por buen camino Raúl no solo la reforma física la reforma académica ha ido por buen camino pero hay que profundizarla aquí la rectora lo sabe que lo hemos conversado la reforma en los posgrados ha ido por buen camino tenemos mejor los posgrados que hace 10 años sí pero todavía tenemos el reto de tener una oferta comparable por lo menos con la que tiene la universidad de Costa Rica que es muy baja comparada con la de los países desarrollados entonces nuestro sistema de educación a distancia tiene que modernizarse está bien tiene que modernizarse pero eso lo vamos a lograr en el consejo universitario en el consejo de educación superior con las iniciativas producto de la producción intelectual de estudiantes y docentes pero no quemando con gasolina portones esa no es la reforma universitaria a eso he venido yo a señalar que va por buen camino la reforma y que los padres si usted individualiza los 80 mil estudiantes que están ahí cada uno representa no solo su esfuerzo sino el esfuerzo de sus padres y el compromiso de la universidad debe ser llegar con una propuesta con estándares de clase mundial y los estándares de clase mundial no pasan por llenar con tapizar de pupitres para que no puedan entrar los estudiantes a clase pasan por tener profesores bien formados por tener planes de estudios modernizados oferta de servicios académicos con estándares de clase mundial y le voy a decir Raúl no debemos de sorprendernos cuando nuestros estudiantes van al exterior responden y tenemos resultados muy buenos pero queremos que sea mayor el número esa es reforma universitaria ahora no debe por eso nuestro estudiante olvidarse de que el 64% de los hondureños es pobre y que sostiene su universidad con su trabajo y sus impuestos claro que en el país hay una gran crisis que no debemos hacer eco a continuar nosotros produciendo más pobreza con un esquema político que no está dando resultados a eso debe dedicarse el estudiante a reflexionar políticamente pero que eso lo vamos a lograr entorpeciendo los laboratorios o como está aquí mostrándose que el edificio de ciencias de la salud que a propósito es una joya que debemos de cuidar es una cosa modernísima el único lugar que tiene la gente para ir a recobrarse a recuperarse fíjense bien en terapias con estándares de clase mundial es en ese lugar el estado gastaba 80 millones en imágenes en la empresa privada ahora no gasta eso esas son las cosas no podemos cerrar un lugar al cual va una persona a tratarse de una rodilla crónicamente afectada porque esa persona que no necesariamente es de la tercera edad no tiene dinero para ir a una clínica privada eso el año pasado pasó varias veces y esta mañana está ocurriendo entonces eso no es revolucionario eso es anárquico eso es infame eso es infame es decir estamos entropiando la salud y la otra cosa que yo escucho con frecuencia no solo con los estudiantes lo oigo decir bueno si se pierde el periodo no es imputable a nosotros sino a las autoridades es al contrario miren esto esto no tiene alma esto no piensa si esta entrevista sale mal a Raúl lo que yo diga no es imputable esto pero puede ser imputable ustedes dos porque los tres estamos en la entrevista de acuerdo usted podrá ser el moderador pero ella es contraparte del foro mire todo el que mire todo el que participa en comunión está imputado en la respuesta del problema y en la generación del problema solamente un minuto Mirta Reyes quiere participar Mirta buenos días buenos días muchas gracias por el espacio bueno agradecemos por el espacio primeramente solo queríamos hacer unas diferentes aclaraciones la rectora muy bien nosotros hemos estado presentes con ella muy respetuosamente dentro de la de la norma y también con el licenciado que también está ahí ya nos hemos visto en diferentes ocasiones en primer lugar nosotros queremos aclarar que muchas de las cosas que se han dicho ahí es por falta creo de diálogos y de desconocimiento de ambas partes de los procesos dentro de la universidad en primer lugar si existe una crisis universitaria que no la quieran reconocer las autoridades universitarias es otro asunto pero si existe desde luego que se están en un proceso de reforma nosotros estamos a favor de que deben de existir condiciones de reforma académica y en todos los niveles de la universidad y nosotros estamos con gusto en colaborar y apoyar una reforma pero la ausencia del estudiante y del docente que son dos actores principales dentro de la universidad están totalmente desaparecidos en esta reforma universitaria que se emprendió luego de la de la comisión de intervención y la dictamen de la comisión de transición de la universidad lo otro es que desde el 2011 la crisis no inicia con las normas académicas la crisis inicia desde que el estudiante se da cuenta de que existen órganos de toma de decisiones de co-gobierno y auto-gobierno donde el estudiante debe de organizarse cuando se inician estos procesos de organización las autoridades universitarias desde el 2011 se les ha entregado propuestas constituyentes estudiantiles propuestas de organización POE proyectos de organización estudiantil y todos han sido invisibilizados desde el 2011 la rectora muy bien conoce de todas las presentaciones y ella conoce que hemos estado en esa lucha desde el 2011 con la lucha de los criminalizados se inició en el 2014 cuando explotaron a 16 compañeros 10 en Valle de Sula y 6 de la Facultad de Ciencias Sociales ahí inicia un conflicto en el cual ellos al detener estos procesos de organización y de concientizar a la población estudiantil de problemas de normativa académica lesiva porque si son lesivos ciertos artículos no toda la normativa porque el MEU ya hizo el análisis de normas académicas disculpe Mirta como como ustedes volverían a clases y se acabaran los problemas porque todos queremos usted yo la rectora el profesor Uceda todos queremos que hagan clases como como se llega a un acuerdo el primer punto es que las autoridades universitarias rompieron el acuerdo habían tareas independientes habían tareas de que ellos tenían que cumplir y nosotros cumplimos nosotros ya tenemos nueva normativa académica tenemos un reglamento consensuado con algunos sectores pregúntale la rectora ¿cuáles tareas no cumplieron las autoridades? por ejemplo estaban todos los compañeros criminalizados ese proceso los abogados nosotros estuvimos sentados con los abogados y teníamos en cuenta su compromiso lo reiteraron varias veces estuvimos hablando con el vicerector académico de asuntos estudiantiles y nos dio la palabra de que ese proceso se iba a evacuar de una semana a otra el abogado defensor de los compañeros presentó y anduvo tres meses detrás de las autoridades universitarias para que se firmara un documento en el cual se consensuara la libertad de los compañeros porque el juez en la última audiencia preguntó ¿hay acuerdo previo con los estudiantes y autoridades referentes a ese problema? el abogado de la universidad dijo que no que no había acuerdo cuando sí se suponía que ellos entraban y ahí está el testigo de anuales con nadie está el alto comisionado de la ONU que sí había acuerdo de que todos los estudiantes tenían que liberarse hasta esa fecha bien gracias yo creo que no maneja digamos quiero quiero aclarar varios puntos y llegar a este último después si ha habido si ha habido apoyo a los procesos electorales por lo menos en mi periodo y aquí está el doctor que fue miembro de la junta de dirección universitaria la junta encomendó al comisionado universitario de derechos humanos que hiciera un reglamento un reglamento electoral provisional para que hubieran elecciones estudiantiles en ese tiempo el comisionado era el abogado Andrés Pérez Munguía hizo el reglamento electoral ya en ese momento yo era rectora y presidía el consejo universitario y lo presentó al consejo universitario ese reglamento se le encargó la junta antes que yo fuera rectora no estaba yo en ese momento pero él lo presenta cuando yo ya estoy en el cargo este reglamento no fue aceptado por los diferentes movimientos estudiantiles que en ese momento eran los frentes históricos no existía el MEU ni el MAU sino que los movimientos independientes porque lo calificaron que era un reglamento injerencista hecho por las autoridades inclusive en el año 2012 el proceso electoral avanzó hasta la impresión de las papeletas electorales sin embargo fueron sustraídas porque estaban en contra de las elecciones y unos grupos sacaron las urnas de la universidad y fueron a hacer unas elecciones al colegio de abogados eso fue el año 2012 y 2013 todavía en marzo fue el último intento de vacar unos estudiantes en el consejo universitario y luego se tuvo que ir al congreso nacional para resolver la vacancia estudiantil porque no habían habido elecciones estudiantiles desconocemos las razones pero en ese momento inclusive la universidad digamos colocó en su presupuesto una cantidad de recursos para el desarrollo a nivel nacional de las elecciones estudiantiles luego usted no maneja información correcta porque en el consejo universitario si están los docentes para que los docentes estén en el consejo universitario que es el máximo organismo de gobierno se eligen los claustros de profesores los gremios no tienen representación en el consejo universitario yo me imagino que usted se refiere a que la duna no está en el consejo pero la ley orgánica de la universidad no dispone que los gremios estén en el organismo de gobierno ellos pueden asistir como invitados cuando hay temas que se tratan en el consejo y que a ellos les interesa por el ámbito de su gremio ya sea docente o de los trabajadores ni el sindicato ni la duna están en el organismo de gobierno en ningún organismo de gobierno de la universidad pero eso no es porque yo lo disponga sino porque la ley orgánica así lo dispone sobre el caso de los estudiantes que tuvieron sentencia usted tampoco tiene digamos información correcta de modo me imagino que no que no le han trasladado digamos la información y que esa desinformación es lo que lleva a que se difundan conceptos equivocados que a nada contribuyen a los buenos entendimientos la universidad si hizo todas las gestiones que tenía que hacer para que todos los estudiantes incluyendo Moisés Cáceres Sergio Yoa y Cesario Padilla entraran en esta en esta etapa de conciliación sin embargo a todos los que participaron en el diálogo ya sea los que firmaron el acuerdo y los que fueron los que seguían los digamos las cuatro personas que daban seguimiento y que entre ellos es el doctor Euceda se les iba informando y una de las cosas que se informó es que en el caso de estos tres estudiantes si entraban en la conciliación de los hechos del 2016 porque estaba la parte procesal en la fase donde todavía se podía conciliar pero no estaban en los casos que ellos se vieron involucrados en el 2015 porque ya estaba para juicio oral y público y una vez que está en esa etapa la universidad no le puede dar ninguna instrucción a un juez pero sí podía plantear que la universidad estaría dispuesta a una a una salida y no llegar a juicio oral y público ese documento fue redactado en la oficina del vicerector académico y asuntos estudiantiles participaron tres abogados de la universidad y participó el apoderado el apoderado legal don Laureano Carvajal los tres elaboraron un documento que ya no podía ser el de la el de la conciliación del resto sino un pedido de perdón expreso a la universidad me imagino que la señora de Amondina Mesa que entendemos fue la que les asesoró que no aceptaran esa salida pudieron ver que esa medida de pedir perdón expreso era ofensiva era humillante y que la rechazaran y elaboraron un documento unilateral que no tuvo ninguna validez pero esa es lo que nosotros podemos explicarle que deben haber elecciones estudiantiles si deben haber si deben haber digamos elecciones estudiantiles nosotros no estamos en desacuerdo con eso pero hay que modificar la ley orgánica de la universidad sin embargo no es culpa de las autoridades que no hayan habido que no hayan habido digamos elecciones en el año 2030 rectora solo una cosita aquí mire dicen mentiras yo era candidato del MED en derecho e íbamos a elecciones y la rectora en su afán de estar sola en la dirección de la U mandó a tomar la U a los frentes que la apoyan y el día que íbamos a elecciones ella le apuesta a que los estudiantes no estén representados por eso claro mire yo le voy a decir esa día en ese proceso electoral que es del año 2013 para nosotros fue una sorpresa porque yo nunca me reuní con los frentes estudiantiles una vez nos reunimos con todos y con el tribunal supremo electoral porque el tribunal iba a prestar las urnas o sea la universidad para ese tiempo tenía 82 mil estudiantes y hicieran 300 votos por urnas imagina la cantidad de urnas yo Iner Fernández me escribió esto si pero es lo que él dice es su versión pero los hechos son otros cada quien percibe los hechos desde la distancia que está o desde la cercanía que está en ese momento el tribunal electoral iba digamos a prestar las urnas y tuvimos una reunión con todos los movimientos en la rectoría y con el tribunal electoral estuvo don Enrique Ortiz Sequeira don David Matamoros y no recuerdo quién era el tercer miembro de ese tribunal en ese momento los estudiantes unos querían elecciones y otros no así como ahora que unos les interesa y otros no pero bueno eso es una eso es la versión de ellos no he tenido que ver nada porque los estudiantes no nombran rector o sea eso era el pasado lo que pasa que los estudiantes creen que tienen todavía influencia como tenían cuando había paridad que el estudiante nombraba rector y que muchos y que muchos se deformó ese proceso claro o los estudiantes no participan en la elección de rector ni de decano entonces eso es parte de la reforma universitaria porque aquel procedimiento digamos corrompió a muchos estudiantes que se mantuvieron como estudiantes bueno hubo uno de ellos que era mayor que el candidato a rector que el que aspiraba a ser rector pero rectora una cosa debe quedarnos claro yo he seguido este proceso de reforma y los últimos 12 años me indican que mientras no se resuelve el tema de la representación estudiantil en los órganos de gobierno por la vía de sus elecciones vamos a tener problemas totalmente de acuerdo los estudiantes deben de estar claros que eso es necesario consensuar ese reglamento ir a elecciones y hacer valer su voto su reflexión su punto de vista en los órganos de gobierno uno segundo estamos a tiempo hay que jugar limpio para que no pierdan más clase los estudiantes porque la gran mayoría puede ser perjudicado no lo digo como en NASA ocurrió el año pasado y no es justo yo creo que si queremos una salida que apoya la reforma hay que hacer las elecciones estudiantiles centrarse en eso de manera civilizada de manera reflexiva propia del escenario universitario y dejar que en los organismos de gobierno crezca la reforma la estudiante que habló dijo que ellos han presentado varias opciones es que la única opción es un reglamento consensuado la universidad no puede ir a unas elecciones si hay un reglamento consensuado por todos los sectores estudiantiles porque y no es un capricho es que cualquiera va a impugnarlo y va a volver la inestabilidad pero eso es la solución sí pero ellos creen ellos quieren ir a elecciones hechas a su manera y con sus normas no es que la ley orgánica dice un reglamento consensuado digamos que va a pasar si van a unas elecciones sin un reglamento que el que pierda las va a impugnar porque va a decir no hay un reglamento electoral y por lo tanto no son válidas tienen que tener un reglamento consensuado así que el congreso que le financió la universidad y que invirtió la universidad 263 mil empiras para ese congreso debieron haber entregado normas académicas y reglamento consensuado y no han entregado nada todavía así que el lado del problema está de parte de los estudiantes claro y el problema también es que un grupo pequeño que esté por la vía anárquica no va a ganar las elecciones entonces no te interesa en las elecciones y por otro lado digamos a ese congreso lo más que llegaron fueron 120 estudiantes y quedaron 40 al final porque el estudiante cuando miró que no estaban haciendo lo que les correspondía sino que se reunían para otras cosas dejó de ir y las fotografías están y está todo digamos documentado y los documentos que entreguen desde el congreso tiene que ser las resoluciones que ahí pasaron así que está del lado de los estudiantes el problema porque ellos son los que no han entregado el reglamento estudiantil consensuado el día que lo entreguen habrá vamos al congreso para que reformen la ley orgánica de la universidad y hay elecciones porque estamos de acuerdo tienen que haber elecciones estudiantiles para que se les quite el pretexto de la anarquía en la universidad y de los actos de violencia y de fuerza y si hay una motivación política si la hay en este año electoral y también hay que decirlo ¿verdad? Voy a una pausa antes de la pausa Fernando Arteaga Fernando que mande a la pausa ya voy a leer los mensajes que me están mandando los estudiantes bueno yo creo que lo importante es que hayan clases que pongan de acuerdo ya les voy a leer los mensajes Fernando como amaneció la universidad de ahí mandas a pausa y continuamos con la rectora y el doctor Armando bien muchas gracias licenciado Raúl el edificio de ciencias de la salud desde las 6 de la mañana amaneció tomado por estudiantes por algunas personas que tienen capuchas hay otros que no si diferentes estudiantes aquí se han tomado acaba de culminar una asamblea informativa por parte de miembros del movimiento estudiantil universitario y han determinado continuar con esta toma tomándole la palabra también a algunos a la mayoría de los estudiantes que han decidido aquí está uno de los estudiantes conmigo miembro también de esta facultad de nutrición Manuel Arriaza cuéntanos se va a sostener esta toma en este edificio durante todo el día miren esto fue una sorpresa para mí o sea el llegar allá aquí y encontrar tomado este edificio pero como presidente de la carrera es mi deber de lo que es informarme qué es lo que está pasando y hacer una asamblea para ver quiénes apoyan y quiénes no escuchar la palabra de los alumnos y también tomar una una decisión de lo que está pasando ahorita se ha hecho una asamblea se ha escuchado a los alumnos se ha visto que la mayoría quieren apoyar entonces de lo que son los compañeros al parecer quieren sostener de lo que es la toma y al parecer bueno como ustedes vieron hace poco la carrera de nutrición apoya la mayoría hay algunas la mayoría claramente ahorita se va a hacer de lo que nosotros de lo que los compañeros le llaman un muro de los lamentos que lo que se va a expresar todos los compañeros tanto los que quieren como los que no quieren y el por qué también de lo que de lo que quieren que mejore de la carrera y yo como presidente lo voy a tomar en cuenta muchas gracias vamos a continuar aquí dialogando con algunos de los alumnos de esta carrera de nutrición hemos observado también algunos que se muestran en contra de esta toma ustedes quieren clases queremos clases porque es nuestro último bloque nosotros ya vamos a práctica y queremos clases los que dicen que apoyan a la lucha yo no los miro que estén aquí somos pocos los que estamos aquí son los que queremos clases ustedes no levantaron la mano a la hora de nosotros no las levantamos quieren clases nosotros sí queremos clases usted también ¿cuál es su relación ante eso? no yo digo que es injusto hay ciertas formas de pedir las cosas y esta no es una de ellas porque vemos personas que nos vamos a afectar en nuestro en nuestro servicio social entonces no es justo que los bloques que vienen más abajo que apenas están comenzando con la carrera pidan tomarse el edificio cuando nos están afectando a los que llevamos de salida entonces eso es bien injusto digo yo y no toman la opinión de todos sino que de unas ciertas personas ¿todo el día va a estar tomado? dicen que sí pero a ver cuántos de nutrición que levantaron las manos se quedan apoyando mírenlos se van esa es la cosa unos poquitos que levantaron las manos por ellos se toman el edificio y ahí se van y no se quedan apoyando muchas gracias muchas gracias estas son algunas de las reacciones alumnos a favor y también alumnos en contra de esta toma de edificios en la máxima casa de estudios la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con este contacto realizaremos una pausa comercial del foro la entrevista bien continuamos aquí a Johanna Burgos la saludo me dice no veo representante de los estudiantes hoy en su programa para generar debate justo no hay que ser parcializado y más adelante sí bueno aquí me dice eso ya participó uno de los muchachos también en vivo participaron desde la escuela de medicina de ciencias de la salud en vivo han participado los muchachos por cierto una muchacha estaba diciendo ahí que por qué se tomaban la facultad que ella quería clases no que se tomaran la facultad Adamek Lainez buen día y nosotros los padres de familia a quien podemos demandar por falta de clases a nuestros hijos me dice Adamek Lainez parte de la gente que me está escribiendo está Elías Villalta Elías buenos días tú eres presidente de qué facultad buenos días yo soy el secretario general de la carrera de sociología te escuchamos bueno yo solo quisiera aclarar algunas cuestiones en cuanto al tema de elecciones en la universidad primero es que en los procesos que se dieron ya hace varios años fueron los frentes estudiantiles los que se dedicaron a boicotear esos procesos estudiantes estos procesos de elecciones y en ese contexto electoral las asociaciones estábamos invisibilizadas y la ley orgánica a quien contempla entre los procesos de representación estudiantil es a las asociaciones y no a los frentes estudiantiles luego de eso las asociaciones hemos venido en varios procesos de organización de diálogo y de consenso para poder tener un reglamento que nos permita irnos a elecciones de co-gobierno que es el consejo universitario y gobierno que es la federación que pasa en estos procesos de diálogo y de consenso como lo fue el año pasado han sido los frentes como la el FUD la FUR los que se han retirado y nuevamente se les ha hecho desde el movimiento estudiantil universitario una invitación a participar al congreso estudiantil que se realizó en abril de este año y no participaron y esta invitación no solo se la hicimos nosotros también se les hizo llegar desde la vicerrectoría de asuntos estudiantiles por parte del abogado Ayaxerías y los frentes no asistieron entonces por parte de estos sectores estudiantiles no hay voluntad por un consenso primero porque en un proceso de elecciones ellos tienen muy pocas posibilidades de ganar porque ya no tienen validez ante el estudiantado y lo otro tiene que ver con que también además la ley orgánica a quien posiciona como la legítima representación estudiantil es a las asociaciones de carrera y no a los frentes aún así las asociaciones sí participamos en el congreso estudiantil y sí llevamos un consenso en cuanto a las reformas a las normas académicas y en cuanto a un reglamento electoral consensuado Elías resumime entonces ¿qué quieren ustedes? Nosotros lo que queremos es irnos a las elecciones la rectora dice que no podemos irnos a las elecciones porque los frentes van a impunar después nosotros tenemos una propuesta para eso los frentes han venido durante años metiéndonos en una toalladera con este reglamento electoral del cual no podemos salir nosotros proponemos una consulta estudiantil donde el movimiento estudiantil universitario la fuerza universitaria revolucionaria y cualquier otro frentes puedan presentar un reglamento y que sea el estudiante quien decida con qué reglamento quiere irse a elecciones si con el reglamento del medio o con el reglamento de un frentes gracias así como el día que bien que el muchacho educadamente plantea ante las autoridades y está tocando el tema el tema central así o no porque tampoco puedo traer a la máxima autoridad al doctor pero dice que es importante lo que él plantea porque él inclusive dice que el vicerrector invitó o sea y en ese sentido nosotros queremos plantear que el vicerrector el vicerrector de asuntos estudiantiles el abogado Ayaxirías ha estado acompañando estos procesos sin interferir o sea porque nosotros corresponde interferir pero si vaya cuando se financia el congreso estudiantil la universidad les apoya en todo lo que es la logística pero la universidad las autoridades no podíamos intervenir en los temas que iban a tratar en los que iban a decidir eso es un asunto de su competencia pero nosotros a esta altura no se ha recibido ninguna resolución de ese congreso estudiantil pero me parece que este joven que llamó toca el nudo gordiano en su punto central toca el problema y nosotros estamos de acuerdo que deben haber elecciones estudiantiles para que vayan al consejo universitario pero en la universidad no solo es el MEU son diferentes organizaciones estudiantiles y está el VAR en medicina está el FUD está la FUD está el FUD que probablemente entre algunos de ellos hayan más coincidencias que en otros pero lo que aprobó el congreso el año 2013 dice un reglamento estudiantil consensuado entre los diferentes sectores estudiantiles de la universidad entonces en ese sentido eso es lo que debe de observarse en la universidad existe la facultad de derecho más antigua del país esa facultad de derecho ya es centenaria ya va casi por el segundo ya casi por el segundo siglo nosotros no podemos hacer tomar decisiones contrarias a lo que plantea la ley orgánica y nuestra ley orgánica quien la puede reformar nada más es el congreso nacional y este movimiento estudiantil realmente a quien está dañando es al estudiante mismo yo creo que ahí ha quedado bien reflejado en esas dos jóvenes que han participado de la carrera de nutrición mire es una carrera nueva se acaba de graduar la primera promoción creo que se grabaron nueve estudiantes y bueno mire tienen el edificio de los más recientes que se haya que se haya construido en la universidad con una inversión enorme viene el comedor universitario donde va a ser para ellos un gran centro de aprendizaje y de y de práctica profesional entonces lo que decía doctora la universidad no mejora de un solo no hay recursos para hacerlo simultáneamente todo y creo que ninguna universidad puede hacerle ahora mismo nosotros con lo que empezamos innovando que fueron los telecentros que es parte de la reforma entran con la reforma universitaria ya hay que cambiarle los equipos porque pero mire el resultado la semana pasada se graduaron en Choloma y casi todas mujeres los primeros licenciados en Honduras con estudios totalmente en línea gente pobre pero además en Robatán también en Robatán la primera grabación ha estado tan bueno el programa que ya me fue el tiempo su resumen mire yo creo que hemos escuchado una descripción muy clara de la problemática y hemos escuchado también que el camino para resolver estos problemas pasa por las elecciones estudiantiles ordenadas y eso solo lo pueden hacer los estudiantes hay que apoyarlos y que tenemos que cerrar las puertas al desorden para poner accesos espacios de orden que permitan que los estudiantes avancen en sus carreras y a la par participen en los organismos de gobierno para que desde ahí profundicen las reformas universitarias bien para alguna gente se va a reelegir no o sea según la consulta de algunos abogados si puedo reelegirme porque la ley fue cambiada cuando yo estaba en el cargo pero yo he decidido que no voy a una reelección lo he decidido yo tampoco yo no soy de ningún partido político yo no tengo partido político ningún partido me reconocería como tal a ver si se anima no yo voy a dar clases de sociología cuando deje el cargo voy a dar clases de teoría del desarrollo de movimientos sociales y los talleres de investigación así que no voy a ver con los estudiantes de sociología otra vez mis fuentes me han dicho que en septiembre no van a haber elecciones en la universidad van a ser después de las generales bueno pues no sé quién es su fuente pero yo no voy a una reelección y lo he decidido yo porque si yo tuviera el interés aunque no ganara pero si tuviera el interés yo me presentara de nuevo porque la ley orgánica fue reformada cuando yo estaba en el cargo y esa es consulta ya de los abogados de algunos abogados que creen o que suponen que yo estoy interesada no me presento a una reelección porque yo he decidido no presentarme ¿verdad? bien gracias doctora Uceda mire yo que aquí opino es mi opinión convenzanla para que siga de rectora a mí me parece una muy buena rectora rectora muchas gracias por sus conceptos muy atenta ha sido un gusto un placer Raúl y de verdad hondureños así ocupábamos alguien que pusiera orden en esa universidad ojalá que llegue a un acuerdo con los alumnos que bien ese muchacho hasta noté el nombre el cipote lo voy a buscar para mandarlo a entrevistar Elía Villalta es jefe de la carrera es el coordinador de los estudiantes en sociología que bien el muchacho así debe ser sí me parece que fue muy cabal al plantear las cosas y que bien porque la gente cabal digamos la gente honrada que dice la verdad tiene un buen camino por seguir y yo les recuerdo este vaso no tiene conciencia conciencia tienen los estudiantes los profesores y las autoridades todos somos causantes del problema y todos somos parte de la solución bien gracias a todos por habernos permitido ingresar a sus hogares y recuerden ojalá se lleguen de acuerdo porque lo importante para Honduras para el país aquí me escribió unos padres de familia que ellos quieren clases para sus hijos todos queremos que los muchachos yo sigo insistiendo que en la mejor universidad de Honduras es la universidad nacional autónoma del país que dirige la rectora Julieta Castellanos esa es la mejor universidad que tenemos los hondureños y por lo tanto hay que permitir que den clases muchachos lleguen a un acuerdo con las autoridades para que hayan clases como decía la muchacha de nutrición no es justo que no hayan clases buenos días esto fue la entrevista con Raúl Valladares noches la entrevista Gracias.